Hola amigos de TrialRainReview.com Soy David y hoy os quiero enseñar estas AIDAS Canadia TR6 Aquí las tenéis, como veis, versión masculina de estas TR6 En colores negros y verdes Vamos a empezar viendo lo que sería la suela de estas Canadia TR6 Como sabéis, este modelo es la gama, el primer modelo de toda la colección de Trial de la casa AIDAS Por lo tanto, también el más asequible y sería como una especie de puerta de entrada a los demás modelos de la casa de las tres bandas Como os decía, la suela, fijaos, tacos súper prominentes Tanto delante como detrás, fijaos que mordida tienen estos tacos en las zonas laterales Muy diferencial a la suela en una parte delantera y en otra trasera En esta parte delantera, fijaos, estos tacos que contornean todo lo que sería la suela Como hemos dicho, muy marcados, muy prominentes y que le dan estabilidad Mientras que en la parte central, que están en verde, unos tacos en forma, una especie de hexágonos, de rombos Que se llaman traction y que tienen agarre multidireccional en todas direcciones Eso quiere decir que más o menos en la dirección que pisemos van a agarrar Y que están cortados, fijaos, por aquí detrás Sin duda para favorecer lo que sería el desplazamiento hacia adelante Fijaos la inclinación de estos tacos delanteros como están con cortes así Para favorecer lo que es el desplazamiento hacia adelante De mitad de la zapatilla para atrás, pues justamente lo contrario Unos tacos que bordean el contorno para dar estabilidad Cortados en la otra dirección Y los tacos de medio, los traction, los de agarre multidireccional Cortados también, como veis por aquí En la parte de adelante Para impedir el derrapaje en las pisadas También una goma que sale más de la perpendicular del tobillo Fijaos esta zona negra Que es la zona, dijéramos, de aterrizaje Y que lo que pretende es cuando aterrizamos en una bajada Tener más superficie donde apoyar el pie Y por lo tanto, en teoría, tener un mayor agarre Todo esto, lógicamente, lo vamos a ver en la review Hay que decir que tacos prominentes Tacos separados Equivale a la no formación de barro De hecho, aquí en la suela lo pone También hay que decir que el compuesto de esta goma es adiwear Lo que favorece más la resistencia De la goma Por lo tanto, en teoría, va a durar también Debéis pensar que esta TR6 Al ser la gama de inicio Está más bien pensada A todo lo que sería La durabilidad Más que las prestaciones Por lo tanto, seguramente la goma va a durar mucho Pero no va a tener, a lo mejor, la atracción De otros modelos de la casa adidas Otra de las cosas curiosas que os quería comentar de la suela Es esta parte negra que sube por los lados Fijaos Y que le da cierta estabilidad a la suela Fijaos como me cuesta doblarla No tiene control de pisada concreto Sino estas zonas negras que suben por los contornos Lo que hace que tenga cierta estabilidad en este sentido Vamos ya con la media suela Fijaos un material bastante duro Yo por lo menos me cuesta de hundir el taco Fijaos la parte interior Como tiene un perfil más o menos medio Tanto delante como detrás Pero en la parte exterior Fijaos con estas bandas aquí Estos agujeritos Como en la parte delantera tiene un perfil Parece en teoría más pequeño Quizás no me atrevo a decir Este más levantada De la parte interior Para favorecer un poco El control de pronación Pero lógicamente esto no me atrevo a decirlo Flexión Fijaos Flexa muy fácil Por una zona de flexión bastante definida Todo y que la suela no tenga Una zona específica Pero fijaos como Flexa bastante fácil Vamos a ver ya Lo que sería el upper También dos zonas muy diferenciadas Toda esta zona verde Con las bandas en plástico Que agarran aquí el pie Todas estas tiras Estos nervios también plásticos Esta rejilla que está también Es de plástico Favorece transpiración Pero a la vez le da agarre y consistencia Y un talón también Con todas estas zonas plásticas Que al final Fijaos como la estructura está bastante elevada El chasis de este talón Por lo tanto Estamos casi seguros Que va a tener Muy buena sujeción En esta parte de aquí De atrás Y después La otra zona sería Toda la parte negra Con un mesh Esta zona de aquí Más agujereada Que favorece mucho más La transpiración Unas bandas Estos nervios Aquí como una especie De piel sintética Que le dan consistencia Pero a la vez Un poco más de flexibilidad Que la zona toda esta de aquí Y una puntera En plástico También para favorecer Pues más La protección En esta parte de delante Os la voy a abrir Para que veáis La lengüeta Como es una lengüeta Más bien pequeñita Atada A lo que sería El lateral de la zapatilla Fijaos Para impedir la entrada De piedras Y con unos pasadores Para que pasen Los cordones Y la lengüeta No se acabe de mover Fijaos que tiene incluso Un pasador aquí Los cordones Son unos cordones planos Fijaos Y que estamos seguros Que al tensar No se van a No se nos van a clavar En el empeine De la zapatilla Os voy a enseñar ahora La plantilla Para que veáis Bueno pues que es una plantilla Normal Un poquito Con relieve Para que no se mueva mucho Con una zona del puente Un poco más marcada Pero que no tiene nada especial Incluso el material Es un EVA Bastante duro Bueno Normal Podríamos decir Y lo que os quería enseñar Es La calidad A pesar de ser El modelo De entrada La gama de Adidas La calidad con la que está Acabada Esta zapatilla Fijaos Esta zona de aquí Que debería estar cosida Y se debería notar bastante Pues lleva como una especie De tela Que la recubre Y que está Todo esto está forrado Y la verdad es que Está perfectamente acabada Es una Una gozada Ver esta zapatilla Aquí sí que noto Un poco las costuras Pero Me cuesta Me cuesta mucho Está muy bien acabada Esta Adidas TR6 Yo creo que es una de las diferencias Acolchados Aquí veis Medios Para una zapatilla Que poco a poco Va evolucionando Y a pesar De ser la entrada De gama A la La entrada A la gama De trail Es una zapatilla Que ya muchos corredores Ya desde hace tiempo Llevan En las carreras Y que cada vez Yo creo Se está consolidando más Entre 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 Vosotros Entre Vosotros Por lo tanto Amigos Para corredores Incluso Un poco pesados Podría ser válida Esta Adidas Canadia TR6 Analizada Por Trail Run Review Amigos Os invito A que veáis La review Final En nuestra Página Web Y a que Sigáis Nuestras Novedades En nuestro Canal Youtube Hasta La próxima